Que la sociedad se está pulverizando en ideología. La formación, la educación universitaria te da otra visión de las cosas. El éxito es la combinación de tres cosas. Encanto, talento y perseverancia. Que no hay algo realmente nuevo salvo la forma de comunicar política. No son nuevos políticos, son las nuevas formas de comunicación. Hoy los jóvenes no están buscando un jefe, están buscando un mentor. ¡Guamillones tu publicación! A ver, a ver, a ver, ¿cuántos likes te dieron? ¡Muy buenas noches! Bienvenidos a este programa La Mesa de Opinión. Decían La Mesa de Víctor, pero no es La Mesa de Opinión. Bienvenido, Gustavo. Víctor, muchas gracias. Buenas noches a todos. Néstor. Víctor, buenas noches a toda la audiencia. Y Guillermo Flores, el verdadero dueño de esta mesa. Doctor, doctor, muchas gracias por invitarme a tu mesa. Bueno, pues carambola de varias bandas. Ni siquiera se puede decir que de tres bandas en el Estado de México, la elección de Coahuila y del Estado de México están hermanadas. Lo que pasa en una, tiende a afectar en otra por la determinación de las reglas electorales, sobre todo de paridad y de postulación y alianzas de los distintos partidos. Y entonces, la determinación de candidatas o candidatos en el Estado de México tiene implicaciones directas en Coahuila. ¿Y qué es lo que pasó en el Estado de México? En resumidas cuentas, el PRI ya postula como su candidata o anuncia como su candidata a Alejandra del Moral. Es decir, una candidata mujer. Lo que implica que en Coahuila tendrá el PRI que tener un candidato hombre. Delfina Gómez, que ya estaba cantada, pero todavía había algunas dudas por el proselitismo del senador Eugenio Martínez. Ayer le levantan la mano Eugenio Martínez y Oroacio Duarte y de hecho anuncian que van a ser sus coordinadores conjuntos de campaña. Y Enrique Vargas, del PAN, felicita a Alejandra del Moral del PRI en su cuenta de Twitter. No anuncia que declina, pero sí anuncia que está dispuesto a hablar tanto con PRI como PRD para construir una alianza que permita enfrentar un momento histórico en el Estado de México como él lo define. Es decir, no le cierra la puerta a una gran alianza de los tres partidos en el Estado de México, lo cual también podría tener implicaciones en Coahuila respecto a una alianza. Y obviamente el tema de Delfina también implica que Morena llevara un candidato hombre en Coahuila. ¿Cómo ven todos estos movimientos? ¿Qué lecturas podemos darle? ¿Qué movimientos va a haber a partir de ellos? Pues bueno, Víctor, primeramente buena noche. Me hemos gustado, un gusto saludarlos. Creo que se empiezan a alinear los astros para la conformación de la coalición Vapor México después de esta aparente o temporal ruptura que generó una postura del PRI en la Cámara de Diputados. Se retoma. En Coahuila el mismo gobernador se ha declarado a favor. El ambiente en el Congreso del Estado está muy enfocado a legislar sobre gobiernos de coalición, no solamente en la boleta, sino un poquito más allá, lo cual creo que es muy sano. Y bueno, un dato de encuestas México es que entre el 52 y el 54% de los coahuilenses en ese rango está a favor de una coalición entre PRI y PAN-PRD. Son los primeros pasos porque al final lo venimos diciendo en mesas anteriores, lo que sucediera en el Estado de México iba a ser factor para Coahuila, dado que es un Estado más habitado, poblacionalmente siempre se le da más preferencia y obviamente al darse esas noticias que bien comentas, creo que ahora sí se alinean los astros para dos cosas. La candidatura de un hombre en Coahuila, que todo apunta que sería el desarrollo de inclusión Manolo Jiménez y el tema de la coalición PRI-PAN-PRD, que matemáticamente hablando, independiente de ideologías, o sea, lo que es matemática y estadística, no hay cómo Morena le pueda ganar bajo una coalición y cómo viene pintando el panorama. No sé, se quedan muy callados. Pensando lo de matemáticamente, ya no hay ciudadanos, ya no hay posibilidad de convencer a otros. A lo mejor lo que Néstor se refiere es la fotografía del momento, así lo indica, obviamente en política las cosas cambian, pero yo coincido, no hay forma de ganarle a Manolo. ¿Sabes por qué lo digo matemáticamente? Oye, matemáticamente, moralmente. O como le quieras hacer. Lo comenté de matemática y un breve paréntesis para que, Diego, ahí este... Explícale. No, 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 a ver, tiene razones, estoy siendo sarcástico nada más, me queda claro lo que comenta Víctor y tu comentario en el sentido en el que va, de que efectivamente si hay una alianza entre estos partidos, pues difícilmente por lo que hemos visto y por las estructuras que tienen y por el porcentaje de votación que se da en estos procesos, pues difícilmente alcanzará. Pero bueno, pues es política el proceso y creo que todavía falta mucho, vamos a ver qué sucede con los movimientos y vamos a esperar, ¿no? Yo los veo muy entusiastas con estos, con esta información que surgió ayer, los veo como si hubiera... Yo ni he hablado, no me veas de... Pero veo en tu cara de satisfacción, Memo. A ver, y no por... No, Memo viene del Movimiento Ciudadano y tú de perraísta. No, pero es que no me han dejado terminar, no me han dejado terminar. Me parece que yo panista. Yo estoy diciendo que los veo muy entusiastas por la información que surgió, no tanto por el tipo de información o por el resultado, sino porque pareciera que está, que lo que sucedió es que algo que no habíamos visto, algo que no se tenía pensado. Lo cierto es que lo único que sucedió ayer es que se concretó lo que tenemos meses diciendo que el PRI iba a ir con una mujer y al final que Delfina se iba a quedar con la candidatura de Morena y eso dejaría el camino libre para que fueran candidatos hombres aquí en Coahuila. Si acaso, lo que yo resaltaría, que eso sí me parece importante, es durante el proceso, durante los meses anteriores a esta decisión, hubo declaraciones de Iginio, hubo declaraciones de Horacio Duarte sobre sus aspiraciones a la candidatura del Estado de México, eventos masivos, eventos donde, oye, la cantidad de gente que reunían estos personajes pues era también impresionante, o sea, la capacidad de operación que tienen es realmente importante y pues se manejaba la posibilidad de que pudiera ser algún otro, ¿no?, y una ruptura al interior de Morena justo por estas aspiraciones. Y eso es lo que me parece a mí que es importante resaltar. Al final se queda Delfina, que era la candidata del presidente desde un inicio, se queda ella y estos dos personajes de Morena le levantan la mano en muestra de unidad. Y me pregunta es si pasará lo mismo en Coahuila, porque aquí observamos lo mismo, existen tres aspirantes importantes, tres aspirantes fuertes, Luis Fernando Salazar, Ricardo Mejía Verdeja y Armando Guadiana. Y con independencia de lo que digan las encuestas, cualquiera que ésta sea, las que hacen ellos, las que hace Ricardo, las que hace, bueno, Armando no sé si esté haciendo, pero al menos las que publica Ricardo, pues él se ubica incluso por encima, yo creo que del presidente en las preferencias. Pero al margen de las encuestas, lo cierto es que tenemos que estar muy atentos, si una vez tomada la decisión, va a suceder lo mismo aquí, una vez que tengan candidato los de Morena, si los otros dos le van a levantar la mano, o aquí sí va a haber un quiebre en el partido por estas decisiones. Yo lo que veo que sí hay un tema de alegría, porque ante la incertidumbre nunca va a ser buena para la democracia. ¿Ves que no estaba equivocado? Yo lo veía en tu cara la satisfacción. No, no, yo creo que saber, por ejemplo, lo que está pasando en Morena, en Coahuila, de esta lucha interna entre el ingeniero Armando... Es desgastante para todos. Exactamente, para los ciudadanos que no sepan quiénes son los candidatos que se estén golpeando entre ellos, que no haya propuesta, que se privilegie la pelea sobre la propuesta, es desgastante y aburre, la pelea aburre. Y es lo que yo creo que no está midiendo bien Morena. Pero también, si todos bien sabíamos que iba a ser mujer allá y hombre acá, pues todo puede pasar en la política. Por supuesto. Y sí me quedo con el último que comentas de... Sí se va a dar esa foto, todos sabemos que el candidato del presidente aquí en Coahuila es Mejia Verdeja, que lo tiene todos los jueves ahí en la mañanera, a veces hasta dos días a la semana. Las encuestas no lo marcan arriba, pero... La suya sí. La suya sí. Pero, a ver, yo veo una... Por encima del presidente. Yo sí veo una diferencia muy radical de lo que pasó en el Estado de México de Coahuila. En el Estado de México los tres personajes son del mismo grupo político y no hubo un desgaste entre ellos de dimes y diretes. Casi ha habido un ataque directo de Mejia Verdeja hacia Armando Guadiana y Armando Guadiana como que ya se cansó y contestó, y contestó muy duro. Yo sí veo muy complicado, porque hasta moralmente, hasta de caballerosidad, de decencia, yo no vería al ingeniero Armando Guadiana levantándole la mano a Mejia Verdeja después de que lo nombró espurio, candidato priista, después de que si alguien ha luchado con el tema de la megadeo de la corrupción en Coahuila ha sido el ingeniero Armando Guadiana. Yo veo muy difícil esa foto de unidad en Moreno en Coahuila, en caso de que sea Mejia Verdeja el candidato del presidente. Yo, ahondando un poco en esto que dice Memo, yo sí creo que el contexto ha sido distinto en el Estado de México. O sea, los tres aspirantes, digamos, punteros o con mayores posibilidades, compitieron en esto que tú decías, Gustavo, o sea, acarrear gente, o sea, demostrar músculo electoral y movilización, pero casi no hubo golpes entre ellos. O sea, es decir, si hubo, fueron tan leves, o sea, que no... Que no los vimos con escándalo, y como mencionaba Memo, pues incluso, pues prácticamente todos son de Texcoco. No sé qué pasa en ese municipio, que ni siquiera es grande, que saca candidatos de Morena de a montón. Pero la gran cuestión es que acá sí ya llegaron a los bazucasos. Oye, en una de esas nos mandan acá un candidato de Texcoco. Sí, exacto, uno que sobre y que diga que siempre ha sido coahuilense. Y que me fui porque me corrieron y me perseguían. Me fui a Texcoco ahí a sembrar, no sé, tejocotes o algo así. No, entonces, o sea, la gran cuestión es que acá ya entraron al terreno de los golpes. O sea, ahorita hablamos de Mejía Verdeja y Guadiana, pero hace dos semanas era Guadiana... Digo, perdón, Mejía Verdeja contra Luis Fernando. A lo mejor no tan abiertamente como Guadiana, pero pues sí, las notas que salían en proceso, pues lo acusaban a Mejía Verdeja de haberlas sembrado. Entonces, no sabemos también cuál va a ser el conflicto en una o dos semanas y quién se va a estar peleando con quién. Entonces, eso hace complicado, o al menos, si se da, obligado, poco creíble, levantarle la mano al otro. Sí, de hecho, bueno, los mesurados han ido cambiando. Hace 15 días, Guadiana era el que decía... Los mesurados han ido cambiando y los de izquierda ahora son de derecha, los marrones son azules, los azules son rojos, y pues esa es la política de Mejía Verdeja. Tú eres periodista. Yo soy periodista, panista, MC, UDC. Lo que no sabemos. MC o UDC. Lo que no sabemos es que... Ocultos. O alianza, alianza. Alianza, UDC, movimiento. Ah, bueno, ahí va. Es que el Pantone lo veo un poquito... Es que es la mezcla, es la alianza. Es la alianza. Y bueno, retomo, yo creo que ha estado muy volátil el tema en Morena. Digo, el mesurado hace 15 días era Guadiana, decía, hey, unidos, no se peleen. Ahora en este pleitazo, Luis Fernando dice, hey, tranquilos, no se peleen. Ya entró el dirigente nacional, que yo insisto, la verdad es que se une para apaciguar las aguas, dice que la convocatoria, ahora sí, ya la encuesta se celebra entre el 15, a mediados de noviembre, y que los resultados seguramente los dé acabando, por ahí del 20 de noviembre, cuando empiece el Mundial. Yo sí ahí sostengo que puede haber una caja china, y pues eso va todavía a calentar más las cosas. Veo difícil una foto de unidad, y si la hay, sería nada más para la foto, pero por abajo van a estar los llegues a todo lo que da, ¿no? Pero, pues yo le pido a la producción que mejor me ponga chicoche. Sí, ese tema está muy... O sea, es que, a ver, también parte de esto de sumarse, o sea, es decir, si se suma Higini, si se suma Horacio con Delfina, es presumible que alguno de ellos sea secretario de gobierno, o que alguno de ellos ocupe una posición importante, no sé, finanzas o otras, ¿no? Acá, imaginen un escenario de Mejía Verdeja ganando, ¿le va a dar algo a Guadiana y a Luis Fernando? Lo van a tomar, o Víctor Guadiana o Luis Fernando de candidato y de gobernador, ¿el subsecretario se vendría a ocupar la Secretaría de Seguridad Pública? Exacto, o sea, no hay ese trade-off que regularmente pasa en estos procesos, ¿no? O sea, de, pues no voy yo, pero pues te toca esta posición, o te vas de candidato a senador, o no sé. Sí, Morena, se tendría que estar enfocando ahorita en las posibles alianzas, porque se tienen que firmar antes de diciembre, lo platicamos la semana pasada, decidir si iban a ir con los demás partidos, no sabemos si iban a ir con el Partido Verde, no sabemos si iban a ir con el Partido del Trabajo. Acaban de autorizar, creo, en estos días el calendario electoral, en el órgano, en el Instituto Electoral de Coahuila, no lo he revisado, yo creo que sería importante revisar el calendario para ver con precisión las fechas, pero sí, deben andar por ahí de diciembre, ¿no? Dices tú, Morena se está preocupando para ver quién va a ser su candidato, cuando ya tienen que estar preocupados, para ver si va a haber alianzas. Sí. No, va a haber, pero... O sea, estratégicamente les está fallando mucho, pensando en que las elecciones ya son, o sea, faltan menos de 310 días para las elecciones, ¿quién va a hacer ese trabajo para arreglar las diferencias entre Guadiana, Ricardo, Luis Fernando? ¿Quién va a ser? ¿Quién se va a sentar? O sea, no veo yo un perfil que le diga a Mejía, eh, apoya a Armando, que va a ser nuestro candidato, ni al revés. Javier Guerrero, que parece que desapareció de la escena, no sé qué anda haciendo. Sí, en el IMS, entiendo. Pero no es un tema menor, Memo, y te refuerzo, porque en el 2020 las candidaturas a diputados locales, Morena no fue con PT, PT mandó candidatos propios en la... del 2021 en las alcaldías, fueron en alianza, en los distritos federales fueron con Verde, pero en las alcaldías no. O sea, si traen un pleito serio, bueno, no pleito, sino obviamente no se han logrado poner de acuerdo para mandar candidatos en común. Y bueno, yo ahí retomo un poquito, suponiendo que Morena estuviera muy bien, matemáticamente hablando. Otra cosa, insisto. Quiero reiterar, cerrar eso. El PRI tiene 500 mil votos seguros por su voto que está muy bien estructurado, y suponiendo jodidamente... Ya le agregaste 50 mil. ¿Mande? Ya le agregaste 50 mil. Bueno, es que bajándonos en las últimas elecciones, en las últimas dos traen ahí entre 450 y 500. Y 500. Suponiendo 500 echándole ganas, ¿no? Este... El PAN, en las últimas dos elecciones, ha gobernado sacado 430 mil. No creo que lo vaya a sacar, pero suponiendo fregadamente, como decimos, de manera coloquial, que se vaya a 100 mil si te gusta, ya en el peor de los escenarios, Morena no le alcanza, trae 350, ¿no? Entonces, bueno, creo que es ahí donde pudiera estar. Creo que el tema de las alianzas es clave para Morena, y no se logran poner de acuerdo siquiera para el candidato de Morena al exterior, pues bueno, vamos a esperar, ¿no? Sí, yo creo que en el tema de estructuras, yo te doy toda la razón, esos son los números, pero falta el voto, el ciudadano, pues, que no está definido por uno o por otro partido. Yo lo que sí quiero dejar claro es, me parece que la elección va a ser competida, y que ni uno ni otro podría echar las campanas al vuelo. Eso sí. Definitivamente, lo he dicho antes, me parece que el PRI, el PRI solo o con quien vaya a hacer alianza, que me parece que después de lo del Estado de México se va a concretar aquí también la alianza, empieza con una ventaja, una ventaja que tiene que ver con varios aspectos, con el trabajo del gobernador, con los resultados en seguridad, con los resultados en general del gobierno actual, y que esos beneficios, esa buena percepción, se le traslada a quien va a ser el candidato del PRI, además de que la trayectoria de Manolo Jiménez en la alcaldía, pues, también fue positiva. Entonces, inicia con una ventaja, y eso además del tiempo que ellos ya tienen en operación política, y que decía Memorita, oye, pues, es que acá Morena está viendo quién va a ser, y ya en diciembre tendrían que estar definiendo algunas cosas. Entonces, el PRI ya tiene todo, pero ¿cuántos años que decidió? O sea, tiene cuatro años, cinco años, seis años que tomó la decisión de quién iba a ser su candidato, y con mayor determinación o con mayor claridad, pues, hace un año, año y medio, que todos sabemos que Manolo Jiménez será el candidato del PRI. Eso definitivamente lo ubica también en una posición de ventaja respecto a sus competidores, porque, pues, ya van con una claridad de qué es lo que tienen que hacer. Entonces, sin duda, creo que inician con una ventaja. Pero volviendo al tema del Estado de México y de lo que sucedió, creo que también de las cosas a resaltar es justamente lo que decía Víctor en la introducción, de que se declara Alejandra ya como candidata del PRI, pero esta declaración de Enrique Vargas de estar dispuesto a dialogar para construir la alianza que necesita el Estado de México para poder ganar, creo que eso también tiene un impacto, va a tener un eco acá en Coahuila, y que va a terminar por concretarse la alianza que habíamos comentado entre PRI y Acción Nacional. Y aquellos que todavía siguen pensando, creo que hay algunas voces que dicen que Memo Anaya estaba empujando para que no se diera esta alianza, pues me parece que los más interesados en Coahuila también en hacer ciencias es el propio PAN. Entonces, se va a concretar. Y bueno, pues ya el camino libre para el candidato Manolo ir por la alianza PRI-PAN y PRD, en este caso. Digamos, esa es una alianza, digamos, la alianza que a lo mejor puede tener un mayor peso en el resultado, digo, obviamente en Coahuila, pero también ayudar mucho, porque si van por separados en el Estado de México, pues no van hacia ningún lado. O sea, Delfina, ahí sí se ve fuerte, pero yo quería poner sobre la mesa la otra alianza. O sea, uno, si lo necesita realmente Morena, o sea, si necesita, por ejemplo, en Coahuila y en el Estado de México, al Verde y al PT, o podría prescindir de ellos, y si prescinde de ellos, ¿qué implicaciones pudiera llegar a tener en el proceso electoral? Pues no sé, es que... Al menos en el caso de Coahuila, me parece que la marca Morena, o sea, como partido, es efectivamente mucho más fuerte y más importante que lo que representa el Verde Ecologista y el PT. El porcentaje... Pues no solo en Coahuila. Pues no solo en Coahuila, ¿verdad? Pero bueno, creo que en Estado de México el impacto, el porcentaje que pudiera alcanzar estos partidos, pues es mayor al que puede alcanzar aquí en Coahuila. El Verde Ecologista, sabemos que tradicionalmente, pues ha ido en alianza con el PRI. Yo no sé hasta dónde su presidente, que creo que sigue siendo este cuco, ¿no? ¿Su dueño? Su dueño. No sé quién sea el presidente. El que compra doctorados. No, ¿cómo? Sí, sí, son de los doctorados falsos que dan en el Senado. Fíjate. Doctorados falsos. Pero esos son los nobles causa y los cuales... No, bueno, pues de ese tipo de doctorados. Esto es unas platicas de historia. Oye, lo más penoso es que lo presumes, pero bueno. Bueno. Pero bueno, el punto es, a mí me parece que en el caso de Coahuila, el impacto que puede tener un Verde Ecologista o un PT, pues es irrelevante, aunque algunos van a decir que en una elección para gobernador, dos, tres puntos porcentuales, pues no hay que dejarlos en la mesa, ¿verdad? No, totalmente. Sí, este, pero pues yo pienso que al menos el Verde va a operar con la alianza del PRI, si no es en la alianza jurídica, en la alianza que se presenta en el Instituto Electoral, lo va a hacer en una alianza de facto. Quiero retomar el tema de los números del maestro octavo. Andan muy cuantitativos. el listado nominal en Coahuila es de 2 millones 245 mil personas, ¿qué participación vamos a tener? 6-5. 6-5. Sí, ¿te gusta? Lo cual nos da que va a participar 1 millón 396 mil 470 coahuilenses. Es como hacer las operaciones en manera rápida, mental. Pinches. Punto 60. Y cálculenlo en su casa para que vean que estoy correcto. Yo puedo certificar que no uso la calculadora. No, estoy viendo los números. No, pero lo había hecho con el 65% y le atiné. Con el 60, con el 62. Mira, sí, sí, lo tengo más o menos Bueno, ¿de ese millón 300 cuántos son votos del PRI? Ahorita lo mencionabas. Seguro es 500. 500 mil. O sea, te están quedando 800 mil votos para la oposición. ¿Sí? De estos 800 mil ¿cuántos son del PAN? ¿Estás diciendo? Yo digo que en el perro de los escenarios 100 mil. 100 mil. 100 mil. O sea, le están quedando 700 mil votos a Morena. ¿Cuál es el tema? Lo que decías tú, Gustavo, o sea, a pesar de que el tema de Manolo está muy candado, te falta un factor. Sí. si se da una alianza entre, o sea, el porcentaje de votos que tiene UDC y si se hace una alianza con Movimiento Ciudadano, a mí me parece que podría obtener un 10, 11 por ciento esta alianza. Entonces, súmale también esos votos. Vamos con la chiquillada ¿qué les gusta? ¿100 mil? ¿O más? ¿Por qué chiquillada? Así le dicen. Así le dicen. ¿Algún independiente? O sea, que si es el 10 por ciento son 130 mil. Vamos a quitarle 130 mil. Entonces, le vamos a quitar 100 mil del PAN. Nos quedan que estás hablando de 570 mil votos que pudiera estar sacando Morena. O sea, los números, si bien no mienten, vislumbran que pudiera darse una elección cerrada. Estamos poniendo que el PRI con 500 mil votos. El PRI ha sacado más de 500 mil. Le ha sacado casi 600 mil votos en los últimos procesos electorales. A lo que yo voy es no va a votar más gente en las próximas elecciones. El 65 es un número muy alto, ¿no? Promedio de las elecciones de gobernador. O sea, llegar a un 70 sería casi imposible. Sí, a ver, yo creo que es posible por lo llamativo de la elección. Sí. Es posible, pero vámonos conservadores con un 65%. A lo que yo voy, si bien la elección pudiera estar cerrada, va a estar ganando el candidato del PRI, Manolo Jiménez, por un 10%. O sea, va a ser un panorama muy semejante a lo que pasó en Durango con Villegas que decían que la elección estaba muy cerrada, muy cerrada y al final ganó por 14 puntos. Terminó por despegarse. Sí. Yo creo, bien lo dijiste, los números no mienten, no va a haber cómo... Y más, y más tomando todos esos factores de desunión, Yo prefiero... Entiendo lo que comentan de los números, pero yo soy de la idea o de la postura siempre prefiero pensar que las competencias electorales, pues todo puede pasar y que los candidatos con su narrativa, con sus propuestas, pueden convencer a los ciudadanos de votar o de no votar por otro candidato. Y yo sí prefiero pensar en una competencia electoral en donde existan al menos dos alternativas competitivas y que el ciudadano tenga la opción de decidir. Entonces, yo prefiero pensar eso y ojalá que tengamos candidaturas, ¿sí? En estas dos grandes alianzas va a haber más candidatos, pero realmente competitivos van a ser estos dos partidos. Ojalá que presenten candidaturas, sabemos cuál es la del PRI, ojalá que Morena presente una candidatura que pueda ser competitiva y que esto sea en beneficio de los ciudadanos para que tengan dos opciones viables por quién decidir. Yo prefiero pensar eso. Sí, sin duda va a haber dos opciones. Creo que, bueno, ahí... Yo creo que va a haber tres. Puede ser, pero dos serias, o sea, digamos, dos grandes. Bueno, no, no, no quiero decirlo. Es que yo sé de alguien que va a estar en la boleta que sea serio. Bueno, pero... No, yo no puedo participar, man. Serio, estoy hablando de personas serias. A lo mejor, digo, puede ser para... Puede partir el voto o puede ser para representar una transversión muy válida en la democracia se vale, pero con posibilidades reales de llegar, creo que va a haber dos opciones, ¿no? Eso sin duda. Pero bueno, hablabas de los 500 mil, hablábamos de los 500 mil del PRI, ponle otro 100 del PAN, a lo mejor hay coaliciones. Yo no descarto algún independiente que en la última elección un independiente sacó 120 mil votos. digo, creo que puede ser este factor. Y algo importante que comentas, Gustavo, es que puede pasar cualquier cosa en campaña. De hecho, veía la entrevista de Memo Anaya con Memo Flores y decía, a ver, en Nuevo León el año pasado Morena empezó en primero, segundo PRI, tercero, y el que iba en cuarto lugar que era MC acabó en primero y el primero en cuarto, ¿no? Néstor, pero es que incluso, perdón, el candidato del PRI que inicia con una ventaja como lo hemos dicho, lo peor que podría estar pensando es justo lo que se está diciendo de que no, bueno, me relajo al fin que los números ya están, ¿no? De acuerdo. Y entonces, en una campaña electoral todo puede ser. Oigan, y hablando de números, digo, no, bueno, no, acá es la calculadora. Antier, creo, salió una encuesta en el financiero, no sé si la vieron. ¿Pagada o...? Es que a eso voy, a eso voy, en donde ponían las preferencias de Morena y salía Ricardo Mejía Verdeja como con el treinta y tantos por ciento, Luis Fernando Salazar un veintidós por ciento y Guadiana en tercero. En el heraldo, México. Fue el heraldo. En el heraldo, en el heraldo, dieciocho por ciento. ¿Alguna relación tiene Ricardo con el heraldo? Porque todas las las campañas publicitarias de Ricardo Mejía salen en el heraldo de México. Ah, no, 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 por supuesto, o sea, y un poco a eso voy, o sea, que ya incluso se saltó la barrera de las encuestas en redes sociales, o sea, sí, hemos visto en estos meses que se publican muchas encuestas y cada candidato, digo, no solo de Morena, sino también aspirantes del PRI, lo hacían, publicaban una encuesta de una casa encuestadora totalmente desconocida donde los pone en primer lugar. Pero ahora ya se pasa al terreno de un ámbito nacional, de un medio impreso nacional en donde, pues a lo mejor también ya se está cayendo en este juego de confundir a través, a través de encuestas y que seguramente a mí lo que me lleva a pensar es, o sea, en esto que habíamos dicho, ¿no? O sea, que la mayoría de las encuestas señalan a Ricardo en un sólido tercer lugar, pero en vistas a la definición de la candidatura de que salgan, pues vamos a utilizar una encuesta como esta que sale en el heraldo. En el heraldo de México, al rato van a sacar una de el amanecer de Tuzla. A ver, las encuestas tienen que estar aprobadas por los demás precandidatos que se registren. No van a poder escoger nomás las que quiera Armando o Ricardo o algo. Lógicamente, si escogen encuestas Patito, Luis Fernando y Armando lo van a saber, quiero suponer. Y van a evaluar la metodología y todo. Pero, encuesta, es que Morena no ha transparentado su proceso, metodología. Y no lo van a transparentar, ¿eh? Como no transparentan nada. Como no transparentan como su gobierno. Pero Luis Fernando y el ingeniero Armando no son... No, 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 no. Pensé que iba a estar en desacuerdo con el mío. No, 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 no. No me acordé de un... Está muy cañón que Luis Fernando y Armando no se metan a eso. O sea, decir, oye, están seleccionando las encuestas que están favoreciendo a tal o tal precandidato, no creo que caigan en ese jueguito. Y a ver, si vemos que el ingeniero Armando Guadiana dio a conocer que el gobierno federal estaba apoyando a tal candidato en un desplegado en Reforma en el medio nacional, ¿qué va a hacer cuando le den a conocer que las tres casas encuestadoras son para favorecer a tal candidato? ¿Con eso de qué vas a decir? Con ese desplegado que vimos que hizo Guadiana y que incluso publicó en medios nacionales, en Grupo Reforma, yo sigo manteniéndome, sosteniendo que el candidato va a terminar por ser Ricardo Mejía Verdeja y que incluso esta escena, este episodio que vimos con el desplegado de Armando, me parece que termina, o vamos, que va a contribuir a que la decisión sea Ricardo Mejía Verdeja. Yo sigo pensando eso. Ustedes siguen manteniéndose en... Bueno, Víctor había dicho que Ricardo también, pero ustedes se habían comentado tú Luis Fernando y tú Armando Guayana. Armando o Luis, yo no sé todo. Yo creo que a quien le están dando chance de crecer es a Luis, por la amistad, yo creo que ese es el tema, pero no descarto que venga una imposición y más en esta etapa del presidente. Ya lo estamos convenciendo, Víctor, ahí vamos. Es que no lo descarto porque veo al presidente un poquito cada vez más terco en muchos temas, ¿no? terco el presidente. Siempre lo ha sido. Yo recuerdo las mañaneras cuando era jefe de gobierno de la Ciudad de México y es exactamente lo mismo. Sí, pero últimamente se ha agudizado todavía más, entonces yo hoy sí ya lo veo en una etapa un poquito más crónica. Está muy bien cuando el presidente... No, 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 de eso no hay que hablar, de eso no hay que hablar, ese no es un tema importante para el país. Sí, que hayan hackeado a la Sedena, no, no importa. Acaba de callar literalmente a... Pongamos un video de chico, chico, al pueblo mexicano, chico, chico. Así es. Digo, acaba de callar al secretario de la Sedena. No, 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 de eso no se habla ahorita. Sí, sí. Perdón. Yo sí creo que está en una etapa ya muy crónica esa terquedad, está en el cierre de su sexenio y ya está tomando decisiones más raras, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que no descarto una imposición, pero sí sostengo que están dejando crecer a... Ya lo estamos convenciendo, Víctor. No lo descarto, no puedo descartar nada. En política todo puede suceder, ¿no? Ya solo nos falta un... A ver, la imposición se está tratando de dar, pero conocemos a Luis Fernando y conocemos a Armando Guadiana. En caso de darse una imposición, el ingeniero Armando lo conocemos desde hace 20 años. A ver, a Luis Fernando ya le pasó, le impusieron de candidato a Memo Anaya y se quedó callado y al final no hizo nada. Primero, acuérdense que sacó un video inmediatamente al día siguiente. Sacó un video gritando y luego ya no dijo nada. Sí, hizo algo. Tiene experiencia. No ganó el candidato el PAN en Coahuila. Ah, entonces, el candidato Memo Anaya perdió porque Luis Fernando operó en contra de... O no, pero... Se lo preguntaste. No, o no, pero... No, y sí se lo pregunté. Ve la entrevista porque no la ves. Sí se lo pregunté. Pero acá lo que voy es, yo no veo a Armando Guadiana que durante 20 años ha luchado contra las imposiciones que se salió del PRI por las imposiciones. No veo a Luis Fernando que se salió del PAN por una imposición apoyando una imposición. Imposiciones en los partidos políticos. En México todas son imposiciones. No, miren, hay casos como el de Mara en Quintana Roo que en las encuestas trae 60%. Ok, casi todas. Casi todas. No veo, no veo todavía a Ricardo como candidato cantado en cuanto a las encuestas. Pero una clara intención de que sí sea. Sí, claro, totalmente, clara intención total, pero yo no, yo no lo veo porque no veo a Armando Guadiana y a Luis Fernando Salazar quedándose callados ante una imposición. De acuerdo contigo. Y eso, y poner a Ricardo con imposición. Yo nomás digo, si las encuestas lo marcaran, ahí sí veo a Armando diciendo bien. Y por eso lo que decía Néstor de lo difícil que se antoja una fotografía de estos dos personajes levantándole la mano, ¿no? sin dar golpes por debajo. Sin evidencia factible de que las encuestas estén arriba Ricardo Mejía Bardeja, no va a haber una fotografía de Armando Guadiana levantándole la mano. Porque todo lo que ha trabajado toda su vida el ingeniero de luchar contra la imposición, contra la corrupción, lo mandaría a la freada por una fotografía. De acuerdo. Yo soy escéptico en cuanto a temas de política de pensar que eso no es posible porque hemos visto de todo en estos últimos años en el país. Se puede hacer de todo. Pero sí, es complicado más sobre todo el historial que de ingeniero en 2011 fundó una asociación civil para enfrentarse al periodismo local y nacional de esa época. Y luego 2012, en enero del 2012 me acuerdo de un evento en Villaferré ahí el comercialón renuncia a Juan Ramón renuncia y en un costado tenía López Obrador y de ahí viene toda una etapa en la que incluso le toca fundar Morena cuando nadie quería nada ni siquiera querían ser candidatos a nada. Y Guadiana agarra las riendas le mete recursos empieza a crear este movimiento a fortalecerlo y después le toca a la gubernatura cuando nadie quería la senaduría y ahí llega Guadiana a la par que Ricardo Mejía en ese mismo tiempo estaba en Acapulco pidiendo el voto por el PAN o por MC. Entonces, creo que hay muchos elementos y no veo esa fotografía cayendo en tema dado lo que ha construido y ha trabajado el senador Guadiana. A ver, veo otra cosa interesante. Si bien se filtraron estos datos contra Luis Fernando Salazar que salieron en proceso hace un mes y medio un mes más o menos nunca ha habido un señalamiento directo de Mejía Verdeja contra Luis Fernando como si lo hubo contra Armando Guayana indicación de que Armando es el que va arriba de las encuestas siempre ataca al puntero para que te jales y Armando lo jaló está jalando a Ricardo Mejía gracias a esta confrontación que traen pero Luis Fernando está saliendo medio limpio de esta confrontación en las encuestas bien lo dijiste es el que más beneficiado se ha visto a raíz de este alargamiento del proceso no duden que el caballo negro de esta elección y dada la amistad que sí existe realmente entre Armando Guadiana y Luis Fernando sea Luis Fernando. Bueno pues nos vemos el siguiente lunes a la misma hora por todas las redes de A Tiempo recuerden que ya también estamos en otras plataformas como TikTok y se transmite en vivo desde TikTok entonces nos vemos en el siguiente programa de la mesa de opinión para ver cómo sigue avanzando esta carambola de varias bandas nos vemos vamos por un panecito con café